Música Chando si a mi ye ye Chando si a mi ye ye Chando si a mi ye ye Chango te llaman Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura mami Es que te veo bailando y ahora te veo gozando Es que te veo bailando y ahora te veo gozando Y si te veo cintura, te invito aquí a bailar Y si te veo cintura, te invito aquí a bailar Y si te veo bailando y ahora te veo gozando Y si te veo bailando y ahora te veo gozando Y si te veo bailando y ahora te veo bailando Yo la canto, canto, sí Porque me gusta, yo la canto, canto Porque me gusta, sí Porque me gusta, sí